Cuando nos dirigimos a un niño de 6, 7, 8 años es posible que ante ese comportamiento que no nos gusta, no nos agrada, le digamos cosas como ya no puedo más, voy a perder la paciencia. Si este niño o esta niña es un preadolescente, es un adolescente, a lo mejor le diremos cosas como pero tú quién te crees para hablarme a mí así, que soy tu madre, a mí no me faltas al respeto. A veces exigimos y demandamos aquello que no siempre somos capaces de dar. Cuando nuestros hijos no nos responden, no colaboran, no tienen un comportamiento que deseamos, esperamos, nos gustaría, hay cuestiones para trabajar, para aprender, para desarrollar que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta. El hábito no está adquirido, la norma todavía no está interiorizada, esa habilidad social no está lo suficientemente entrenada y esa competencia emocional todavía, como puede ser la asertividad, la empatía o la resiliencia, todavía no están desarrolladas. Por lo tanto, que un comportamiento que todavía no ha sido adquirido, no ha sido aprendido como un hábito, como una norma, como una competencia emocional, como una habilidad social, que ese comportamiento que carece de ese aprendizaje me saque de mis casillas es algo que tiene que ver conmigo. Yo no estoy entendiendo que todavía mi hijo me ha desarrollado algo importante para su madurez, algo importante para su vida. Por lo tanto, frases como voy a estallar, voy a perder la paciencia, ya no te aguanto más o quién te crees tú para hablarme a mí así. Son frases que esconden detrás miedo, pero no un miedo que generamos siempre, sino miedo a perder el control de la situación, miedo a no saber qué hacer, miedo a no entenderles, miedo a no entendernos. Por lo tanto, es algo que nos ayudaría de alguna manera entender qué es lo que pasa cuando mi hijo me mueve una emoción y yo no soy capaz de gestionarla. Que salen frases que están cargadas de esta emoción tan desagradable.